Tiene entre todas espadas, cruce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está, para apagar mi soledad Hazme por mí, por ella, yo te invito a mi Eres una cruz a que te invita A tocar la suave final En un día no a veces triste, la muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da Toda la fe que te sale Aún te espero levantar Es un puño que no duele Vivo por ella que me da Fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Vivo por ella que no lo ve Vivo por ella que no lo ve Vivo por ella propia vez Si ella canta aquí, canta mis suegras Más negras me espanto Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vivo Más negras me espanto Si ella canta aquí, canta mis suegras En el gran cielo y oscuro Todavía una loquista La propia loquista Es el alma también Viva puerta porque va Dándome siempre la sabida Porque la música es así Fiel y sincera me conmigo Vivo por ella que me da Conces de amor y libertad Subiste una vida tan vivo Por ella que me da Que me se llama tu ciudad No me digas Que no puede ni apreender Por ella que me da Yo vivo por ella Yo vivo por ella Señoras y señores Que bien Maravilloso 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 Maravilloso